Bienvenidos al programa de radio Digital Mindset, donde transformamos mentes e impulsamos resultados en la era digital. Descubre cómo aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la era digital y alcanza el éxito que siempre has soñado. Exploraremos los principales temas de la tecnología, branding, ventas, marketing y estrategias digitales, que te ayudarán a destacar en el mundo digital. Sintoniza Digital Mindset, el programa que cambiará tu forma de pensar y te llevará al éxito en la era digital. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Digital Mindset, el programa de radio que te llevará al mundo de la transformación digital. Hoy es nuestro primer programa y la verdad es que estamos muy contentos de darles la bienvenida e invitarlos a que nos puedan seguir. Este programa estará enfocado en temas de branding, marketing, ventas digitales y juntos exploraremos todo aquello que tiene que ver con la transformación de nuestros negocios en el mundo digital. Hoy nos adentraremos en el apasionante mundo de la innovación tecnológica y su impacto en los negocios y nuestra sociedad. La transformación digital ha revolucionado la forma en que las empresas operan, se comunican y crean valor. Analizaremos cómo esta transformación está impactando a las empresas y cómo adaptarse al cambio se ha vuelto crucial para sobrevivir y prosperar en el panorama empresarial actual. Así es que hoy tengo el honor de tener aquí conmigo como nuestro co-anfitrión en este programa a Abraham Cruz, que es un experto en tecnología, en video marketing, todo un genio. Ya lo van a notar muy pronto. Así es que, pues bienvenido Abraham. ¿Cómo te sientes en nuestro primer programa? Emocionado. Muchas gracias por la presentación Héctor. Bueno, también comentarles que Héctor es un gran mentor, un experto especialista en la parte de ventas, de marketing digital. Bueno, que ya tendremos la oportunidad de estar charlando más acerca de estos temas, pero pues sin ligar, sin duda, la transformación digital hoy en día también implica cambios de mentalidad. Y el enfoque que le vamos a dar, que va a ser un enfoque empresarial. Hablaremos también sobre los conceptos de qué es el digital mindset, cómo aportar o aprender, adoptar esta mentalidad digital que, pues, nos va a ayudar en el crecimiento y en el éxito de los negocios. Exploraremos cómo desarrollar esa habilidad digital y liderar equipos para que adopten estas tecnologías. Entonces, vamos a adentrarnos mucho en estos temas y yo súper encantado de estar aquí, aquí al lado de un gran mentor y, pues, iniciando con este primer programa y dándole la bienvenida a el contenido de valor que tenemos preparado el día de hoy. Así es, Abraham. Yo creo que tenemos grandes retos en cuanto a la tecnología, se refiere, cuando se trata de nuestros negocios. Así es. Y en cada uno de nuestros programas estaremos enviando mensajes, tips, compartiendo tips, estaremos enviando también herramientas, invitaciones, algunos de nuestros, de nuestras masterclass, algunos de nuestros retos que ya tenemos programados. Estaremos también invitándolos a nuestros eventos presenciales que tenemos por ahí varias sorpresas para ustedes y mucho que compartir. Pero sí, efectivamente, enfocándonos un poquito en lo que mencionabas ahorita, Abraham, esta parte de la innovación tecnológica y los retos, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver también con qué generación eres, porque en mi caso yo soy generación X, déjenme compartirles, que hace aproximadamente unos 8 o 10 años yo estaba convertido en un náufrago digital. La pregunta es, ¿tú cómo te sientes en cuanto a la tecnología hoy en día? ¿Cuáles son las creencias limitantes que te estás comprando? ¿Verdad? ¿Cuáles son todas esas limitaciones que no te están dejando crecer con tu negocio en cuanto a las redes sociales, en cuanto al internet y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante. Por eso es que Abraham y un servidor decidimos llamarle así a nuestro programa Mindset, porque también estaremos entrevistando expertos ya, personas que tienen pues una trayectoria, una gran experiencia, algunos que también han sido nuestros mentores, porque déjenme contarles que desde hace 10 años, Abraham y un servidor iniciamos esta gran aventura. Así es. Esta gran aventura y hace 7 años pues ya con nuestra agencia de marketing y hemos pasado una gran curva de aprendizaje que ha sido una gran aventura en la que hemos podido también realizar pues bastantes casos de éxito ya con empresas, con empresarios, con emprendedores. Han sido ya decenas de emprendedores que hemos podido impulsar y les hemos podido ayudar sobre todo a transformar sus negocios de la era tradicional al mundo digital. Pero todo comienza con la mentalidad. Y quiero compartir esto ahora porque justamente cuando nos conocimos hace pues ya casi 10 años y no sé si recuerdas pero cuando tú llegaste había un grupo de personas que eran pues mis ejecutivos, los gerentes que se acercaban. Cómo no olvidarlo, claro. Y me decían, señor necesitamos innovar, necesitamos computadoras, necesitamos programas. Y yo decía, no, así está bien en la libreta, no pasa nada. Sí. Y la verdad es que estaba peleado con la tecnología en ese momento de mi vida y pues decidí no ponerle atención. La verdad es que inclusive yo, yo recuerdo que uno de mis hermanos me decía, oye, ¿por qué no te compras un teléfono o ya un smartphone, no? Un este, un iPhone. Con mejor cámara. Sí, ya con otras funciones. Yo le decía, bueno, pues la verdad es que yo solo lo utilizo pues para enviar mensajes y recibir llamadas o hacer llamadas, ¿no? Para lo que sirve un teléfono. Pero en realidad pues no me había dado cuenta que pues esto que tenemos ahora en la palma de la mano ha sido nada más y nada menos que uno de los más grandes inventos en la historia de la humanidad. El smartphone, ¿no? Y hoy en la actualidad pues ya casi todo lo hacemos en el celular. En el teléfono móvil. Todo lo hacemos ahí ya ni siquiera en la computadora y eso es interesante, sobre todo para generación baby boomers, generación X, que nos cuesta pues mucho trabajo romper con estas creencias y la verdad es que afortunadamente me di cuenta muy a tiempo que tenía que hacer un cambio, que tenía que actualizarme, que tenía que romper con todas esas historias que me contaba de que la tecnología no era para mí, de que eso era solo para los jóvenes, que podía a lo mejor apoyarme de mi sobrinity manager para que me hiciera todo. Aquel que le sabe moverle al Facebook. Oye Héctor, y ahí te va un dato súper interesante, que de acuerdo a una empresa que se dedica al estudio digital, se llama tal cual Digital 2021 en México, sacó un porcentaje que el 88% de las personas mexicanas que entran a internet, a redes sociales, lo hacen a través de un dispositivo móvil, es decir, desde su smartphone. O sea, eso significa que hay una gran área de oportunidad para poder utilizar los dispositivos de forma estratégica, justo como lo mencionas, ¿no? Empezar a promover, a enviar un mensaje congruente dentro de las redes sociales a través del teléfono móvil. Así es, y de esa manera posicionarnos, posicionarnos solamente pues nuestros negocios o nuestros productos, sino el mensaje que necesitamos enviar a nuestra audiencia para poder hackear la atención de las personas. Porque yo creo que ese es uno de los más grandes retos hoy en la actualidad. Si regresáramos a la historia, Abraham, en la historia de la humanidad, cuando iniciábamos en aquella época de los vikingos, el producto más codiciado eran las tierras fértiles, ¿no? Todo el mundo se peleaba por tener ese lugar donde hacer sus asentamientos, donde pudieran procrear, donde pudieran crecer, donde pudieran cosechar, etcétera, ¿no? Después, con el paso de los años, llega la revolución industrial y ahora las tierras dejan de ser una necesidad, digamos que la necesidad más latente y ahora llegaba la mano de obra como primera necesidad, ¿no? Cuando llegaron las máquinas, ahora necesitábamos quién operara esas máquinas, ¿ok? Exacto. Y ahí es donde surge, pues, este sistema prusiano, como le llaman ahora, este sistema de educación pública, gratuita, obligatoria, ¿no? Para formar, pues, obedientes súbditos que trabajaran por un sueldo X, ¿verdad? Y que prestaran ciertas horas de servicio. Que es un gran tema que posteriormente podemos invitar a uno de nuestros estudiantes que nos platique un poquito más acerca de eso. Así es. Y, bueno, y ahorita esta parte que decía, ¿cómo en la historia de la humanidad van cambiando las necesidades? Porque después de la revolución industrial, ahora esto de la mano de obra deja de ser la necesidad más latente y ahora la información pasa a ser el producto codiciado, ¿no? Es decir, no teníamos acceso a la información, no teníamos acceso, pues, a ciertos temas, a cierto conocimiento. Pero con la llegada de la era digital, pues, todo eso cambió porque ahora estamos saturados de información, ahora estamos llenos de información, por todos lados, ¿no? Cursos, tutoriales, que, bueno, ya no sabes ni cuál es el bueno ni por dónde empezar. Y eso es algo que les pasa mucho ahorita a los emprendedores, sobre todo aquellos que quieren emprender de manera digital. Y me he encontrado mucho que me dicen, oye, Héctor, ¿pero por dónde empiezo? Escribo un libro para posicionar mi tema, hago un podcast. Es que me han dicho que también esto de tener una página web es importantísimo. Me han dicho que también este tema de tener, pues, todas mis redes sociales en forma, ¿no? Tener todo mi branding, es decir, mi marca bien construida, registrar mi marca, protegerla, todos estos temas, el diseño de mi logotipo. Mi marca personal. Mi marca personal o mi marca empresarial. También en algún momento vamos a estar hablando, este, en uno de nuestros programas, precisamente de esto, ¿no? Porque hay una gran tendencia ahorita con el personal branding. Grandes empresas están humanizando sus marcas para poder vender más, precisamente. Y, bueno, vamos a hablar también en alguno de nuestros programas específicamente de estos temas. Pero ahorita lo que les quería decir es, si ya la información, si ya tenemos acceso a la información ahorita, en este momento de nuestras vidas, estamos inclusive saturados de información, ¿cuál será, Abraham? Por favor, compártele a nuestra audiencia, ¿cuál es la necesidad más importante hoy en día y por qué? La atención. Efectivamente, la atención es uno de los, una de las piezas claves en tu negocio, porque estamos tan bombardeados de publicidad, de anuncios, de tanta información, una sobresaturación de información, que lo que buscamos es realmente algo que se, que nos funcione, que se adapte, en este caso, hablando de temas de marketing, hablando de temas de negocios, que se adapte a tu negocio, a tu proyecto. Entonces, la atención se ha vuelto crucial hoy en día. Y es lo que más se monetiza. Por esa razón, redes sociales, plataformas como Facebook, TikTok, Instagram, están peleando constantemente por tener tu atención, porque tú estés en esas plataformas y realmente puedas consumir su contenido para que después te puedan aparecer anuncios relevantes si tú puedas comprar o tener una intención de compra de algún producto o servicio. Y eso es lo que se está monetizando hoy en día. Y es pieza clave porque cuando tú aprendes a llamar la atención o a captar la atención, te empiezas a volver un imán para ese tipo de público que ya está buscando un producto o servicio, pero no sabe con quién irse porque tiene tantas ofertas en el mercado que, pues, ahí lo que va el juego más importante también es la parte del valor agregado, el diferenciador, ¿sí? Que es importante para tu negocio y que lo tienes que tener súper claro. Pero la atención va a ser muy importante durante estas épocas y más hoy en día con el tema de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, realidad virtual, realidad aumentada, que, pues, vienen justo para empezar a captar mayor atención en sus usuarios. Así es, Ram. Revolucionador todo esto. La verdad es que es impresionante lo que está haciendo la inteligencia artificial con nuestros negocios. La transformación que estamos viviendo en el mundo digital es sumamente acelerada hoy en día. Pero quiero hablar de algo muy importante que es esta parte de, cuando se trata del emprendimiento digital, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que, pues, estamos hablando también de la historia en el mejor momento en la historia de la humanidad para emprender un negocio, porque es totalmente gratis. Claro. Solamente necesitas tu teléfono, tu smartphone, abrir sus cuentas, configurar tus cuentas en redes sociales, que también es todo un tema, no es algo sencillo, que las personas creen y piensan que solamente se trata de, ah, pues, abre tu Facebook, abre tu fanpage. Claro. O tu página de negocios, pero no, lleva todo un trabajo de configuración. Sí. Donde, donde. Para evitar ser bloqueado por Facebook. Exactamente. Es bien interesante que desde ahí tengas mucho cuidado si estás emprendiendo en el mundo digital, porque tienes que cuidar bien cómo estás creando tus cuentas en Instagram, tus accesos, cómo estás creando tus cuentas en en TikTok, en YouTube, tus canales. Cómo subes contenido incluso también. Cómo subes contenido, porque si no lo haces bien desde el principio, pues, Facebook te califica y después cuando quieres hacer campañas, se encarecen más todavía esas campañas. Y te bloquean la cuenta. Entonces, decíamos que la buena noticia es que hoy en día, emprender un negocio, hablando históricamente, estamos en el mejor momento. Es lo más fácil. Es más, ya no necesitas, gracias a todo esto de la innovación tecnológica, a las plataformas, a las aplicaciones, sí, gracias a esto, ya no necesitas, es más, ni siquiera tener un local, sí, para poder iniciar un negocio. Oye, y eso es curioso, Héctor, porque fíjate que yo conozco, tengo amigos que se dedican a temas de dropshipping, a ventas de productos a través de Amazon, de Mercado Libre, de estas plataformas, de estos monstruos de e-commerce y en realidad no tienen inventario y lo único que utilizan es su celular y su computadora. Y es todo. No tienen un local, no tienen un inventario ahí de productos que luego se quedan rezagados, ¿no? Ellos se dedican a vender productos en tendencias a través de medios digitales y les va muy bien, la verdad. No, y antes tenías que pagar el almacén, solo la renta de esos lugares para poder almacenar tu producto, asegurar ese producto dentro de ese almacén, pues eran grandes inversiones, una inversión muy fuerte en infraestructura, pero ahora con la innovación tecnológica te puedes evitar todo esto y esa es la buena noticia, ¿no? Esa es la buena noticia. Además de que también puedes, con tu conocimiento, si eres coach, speaker, conferencista, figura pública, puedes también introducirte al mundo de los infoproductos. Al millonario, yo le llamaría al millonario mundo de los infoproductos. Crear este contenido y poder ayudar a otras personas a través de lo que amamos, a través de lo que, a través de lo que disfrutas más, a través de lo que más te apasiona. Exactamente, ¿no? Y cómo empaquetar este conocimiento y hacerlo vendible, ¿no? Exactamente, incluso hablando de los conocidos que tengo, justo hay un chavo que se dedica a la venta de cursos, él no hace cursos, él no se dedica a grabar contenido, lo único que hace es identificar cuál es el curso que está, se está vendiendo más, lo agarra, lo empieza a promocionar y él gana comisiones a través de diferentes plataformas y lo único que hace es recomendar un curso que él no dio, que él no grabó y que le interesó y que lo compartió con su comunidad. Y de ahí viene algo bien clave, la comunidad, creación de la comunidad. Así es, estos sistemas de afiliados, ¿no? Marketing de afiliados. Exacto, este marketing de afiliados que también está en tendencia y es otra herramienta que también tú puedes utilizar para abrirte, pues, esta múltiple, como le llaman ahora, estas múltiples fuentes de ingresos, es decir, que son otras alternativas que tú tienes, además de lo que tú haces actualmente, en las cuales tú puedes invertir poco tiempo, poco dinero o nada de dinero y poder tener otra fuente de ingresos, ¿no? Exacto. Esa es la buena noticia que nos trae, pues, este mundo digital, pero ¿cuál será la mala noticia, no? ¿Cuál será? El exceso. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto más grande? El exceso. Eso es uno, desconocimiento y sobre todo el miedo a la tecnología. Así es, y yo creo que el reto más grande, precisamente por esto que mencionas Abraham, viene siendo, como decíamos hace ratito, la necesidad más latente hoy en día, poder captar, poder hackear la atención de nuestro público meta, de nuestro cliente ideal. Cada vez se vuelve más complicado y eso hay que tenerlo bien claro, hay que tenerlo bien presente si es que estás emprendiendo en el mundo digital con tu negocio. Cada vez se vuelve más costoso, cada vez se vuelve más complicado poder llegar a esa audiencia que ya te está buscando, que sí tiene dinero para pagarte. Claro. Sí, es cada vez más complicado. Y para poder llegar a eso necesitas tener también una estrategia de comunicación. Una estrategia de comunicación que yo le llamo comunicación divergente porque tienes que alinear tu mensaje verbal con el no verbal para poder entrar ahí como cuchillo en mantequilla a la competencia donde están esos océanos rojos donde todo el mundo está. Como bien decía hace ratito Abraham, lograr desarrollar un diferenciador para tu marca, sea marca empresarial o marca personal, es muy importante. ¿Cuál es tu propuesta única de valor? ¿La tienes clara? ¿Qué es lo que haces tú diferente a los demás? ¿Por qué tendría yo que hacerlo contigo y no con alguien más? Eso es importantísimo que tú sepas comunicarlo a través de tus redes sociales, a través de tu página, a través de tu mensaje, a través de tu speech. Es importantísimo que tú lo sepas hacer. Si no tienes eso, si no tienes bien claro ese diferenciador, lo estás haciendo mal y estás perdiendo mucho dinero. Efectivamente. Y bueno, aquí empieza todo el tema de la marca personal que ha estado mucho en tendencia, que incluso pues hay estudios que revelan que hoy en día si eres un CEO de una empresa o eres el director, incluso eres el líder que está llevando el proyecto, pues requieres tener una marca personal bien construida para poder impactar, que te volteen a ver más personas y que empieces a comunicar un mensaje, como dice Héctor, una comunicación divergente que digan, wow, esta persona, este cuate, este coach, speaker, conferencista, dueño de negocio, es diferente a los demás por esto, por esto y por esto. Y por esa misma razón es que la comunidad, tus clientes, prospectos conectan contigo, conectan con tu mensaje y no solamente se vuelve un cliente que te compre una vez, sino que sea algo recurrente y que te pueda seguir comprando. Y de ahí ya empieza la creación de una marca personal. Y bueno, Héctor, ¿tú qué te has especializado? Que has estado tomando muchos diplomados de imagen pública, corporativa. Cuéntanos un poquito cómo es que esta, cómo es que hoy en día la tecnología la hemos podido adoptar a través de las marcas personales. Porque he visto que tú ya estás creando tu marca personal, ya estás iniciándote nuevamente ya en el tema de redes sociales, ya construiste bien tu marca personal y ahorita estás en el proceso para poder comunicarlo a través de redes sociales. Pues, de verdad, Abraham, fíjate que pues esta parte se vuelve todo un reto. Se dice que pues más de, el 70% es la diferencia, fíjate. Se dice que las empresas que están humanizando sus marcas, es decir, que están poniendo ahí un personaje o personal branding ahí, que están haciéndolo inclusive desde su marca personal para poder representar su empresa, ¿sí? Están vendiendo 68% más que los que lo siguen haciendo desde la marca empresarial. Definitivamente. Entonces, pues hemos estado ya pues 10 años inmersos en todo esto de la transformación digital, de la innovación tecnológica y nos hemos dado cuenta de las necesidades más latentes que hay en el mercado. Y hemos podido impulsar tanto empresas, es decir, personas que utilizaban su marca empresarial para poder vender más, pero también a personas que decidieron hacerlo desde su marca personal. Y Abraham y un servidor hemos tenido la oportunidad gracias a nuestro equipo de hits, que también nos respalda, nuestra agencia de branding, de marketing, hemos podido impulsar pues ya muchos negocios, muchas empresas. Y muchos de nuestros clientes pues nos preguntaban, ¿y ustedes cuándo lo van a hacer? La verdad es que yo lo venía haciendo pues así, esporádicamente, así como haciendo mis pininos ahí, grabando algunos tiktoks, subiendo algunas imágenes, viendo cómo funcionaba esto de generar una parrilla de contenidos mensualmente para mi marca personal. Y entonces entendí algo muy importante. Y eso fue creo que lo que me ha llevado a tomar la decisión de estudiar esta parte de la imagen estratégica, ¿sí? Que actualmente estoy pues sí en este entrenamiento de identity con mi querida Regina Ritchie, que es una especialista en esto y la verdad es que la admiro mucho, es mi mentora en esta parte de la imagen estratégica. Y déjenme decirles que he tenido la oportunidad de construir mi marca personal, pero de manera profesional. Es decir, trabajar desde mi autoconcepto, porque hay muchos, muchos miedos, muchas barreras que romper. Y también una decisión muy importante que todos debemos tomar, si es que realmente lo quieres hacer, si es que realmente quieres lanzarte con tu marca personal en redes sociales, de verdad, déjame decirte, es una decisión que lo tienes que pensar dos o tres veces. ¿Por qué? Por el simple hecho de que esto es un compromiso social, el estar ahí constantemente, el estar ahí presente. Las personas quieren conocer tu historia. ¿Por qué haces lo que tú haces? ¿Y por qué ayudas a los demás con tu conocimiento, con tu preparación, con tu experiencia? Pero no quieren saber cuáles son las características de tu curso, de tu taller, de tu producto. Quieren saber cuáles son los beneficios y las emociones positivas que los va a llevar o que van a poder experimentar con tu producto, con tu servicio, con tu taller. Y esto es bien importante aprender a transmitirlo desde una marca personal. Exacto. Y la verdad es que estoy viviendo ahorita esta transformación, Abraham, donde estoy pues ya prácticamente pues arrancando nuevamente con mis redes sociales, pero ya pues con un contenido estructurado, ya con un personaje que me ha tenido que detener en el tiempo para poderlo construir. Claro. Porque sí, prácticamente el salir a las redes sociales es como, es como un superhéroe, ¿no? Yo lo veo así, fíjate, es como, como Peter Parker y el Hombre Araña prácticamente, ¿no? Porque sí hay cosas. Claro. Que definitivamente son muy tuyas, son muy personales y tú tienes el poder de decidir hasta dónde sí compartes y hasta dónde no compartes. ¿Y qué parte de ti sí quieres mostrar a los demás cuáles son quizás esas cosas que te ayudan a diferenciar tu marca de los demás? Es decir, a enviar un mensaje diferente acerca de lo que tú haces y que pueda ser percibido como una figura de autoridad. Efectivamente. Y bueno, pues ahora que lo estás haciendo ya en redes sociales y bueno, me consta que ha venido creando Héctor esta marca personal desde lo más profundo, desde su ser, para conectar con el mensaje que realmente tiene para enviar, enviarlo al mundo, a las personas. Y bueno, que pues en algún momento estaría muy padre que platicáramos un poquito más acerca de cómo viviste esta transformación. Pero lo interesante también aquí es cómo lo está adoptando hoy en día o cómo lo estamos adoptando porque vamos juntos en el camino hacia los temas digitales, ¿no? Hablábamos que antes para crear tu marca personal pues era diferente, ¿no? Era un poquito más complicado, incluso pues la forma de comunicarlo era diferente. Pero hoy en día con el poder y del alcance de las redes sociales y teniendo una buena estrategia, pues podemos llegar a ese cliente ideal y de alguna manera poder ahorrarnos costes en publicidad, ahorrarnos costes en incluso anuncios tradicionales, porque ya la forma de generar una comunidad en los medios digitales va a ser lo que nos va a ayudar a realmente escalar nuestro negocio al siguiente nivel. Así es, Abraham. Y fíjate que acabas de tocar un punto bien interesante porque efectivamente les decía que pues todos tenemos que tomar esta decisión. Exacto. Pero el problema y uno de las, yo creo que es algo que le pasa a muchas personas, es que aparte de que a veces te da miedo sí el hablar en público, el aparecer frente a una cámara y creo que todos como seres humanos pues nos ponemos nerviosos, nos da miedo, ¿no? Y todo este tipo de cosas, pues entender que tú no eres ni el primero ni el último que lo está sintiendo. Sí. Es decir, no estás solo en el camino, no estás solo en esto. Y es algo que pues tú tienes que tomar esa decisión de enfrentarte a estos miedos, porque también algo que sucede mucho es que todo lo queremos hacer perfecto. O sea, yo quería tener la superproducción, yo quería tener el supervideo y las superimágenes constantemente en mis redes sociales, pero me di cuenta y aprendí que eso no era lo más importante y sobre todo cuando vas iniciando. Lo más importante es poderte mantener a lo mejor en un mínimo viable y que antes de delegárselo a un community manager, antes de pasarlo a lo mejor de que puedas contratar a una agencia, a una persona que te lleve tus redes sociales, que te haga tus publicaciones y que esté gestionando tus redes y todo este tipo de cosas, antes de eso tienes que aprender a hacerlo tú desde tu teléfono, desde tu celular. Eso es lo primero. Bueno, ese es uno de los tips que yo le recomendaría mucho. Yo, antes de pensar en contratar a alguien, aprender el mínimo viable, así le llamo yo. Lo más básico, porque hasta el simple hecho de subir una historia con hashtag, con cierta música, va a ser importante para el posicionamiento y para que esa publicación pueda llegar a más personas, pueda viralizarse de alguna manera el contenido. Y tampoco se trata de estar generando contenido, digo que estés ahí grabando horas y horas de contenido, porque es otra de las cosas que me he encontrado cuando les pregunto a las personas que por qué no lo hacen desde su marca personal y me dicen, no Héctor, es que yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo para estar haciendo y estar grabando y estar subiendo y luego editando y estas cosas, no, eso me mata. Bueno, déjame decirte que no necesitas horas y horas enteras para poder hacer esto. Es romper con todas estas, a lo mejor, ideas que compramos que son las que están destruyendo nuestro progreso, las que están bloqueándote, las que están deteniendo que tu negocio crezca, que tú puedas ganar más dinero, que tú puedas llevar el mensaje correcto a tu audiencia. Y esto quiero decirlo, Abraham, porque nos volvemos perfeccionistas, o sea, queremos que todo se vea perfecto, queremos vernos de manera perfecta cuando estamos hablando frente a la cámara. Hay mucha gente que me dice que a mí me da miedo hablar en público porque me pongo muy nervioso, pero aparte, pues no sé, creo que tengo que trabajar con mi imagen, no sé cómo me veo, no sé si será correcto para el mensaje que quiero enviar. O sea, todo este tipo de cosas que abarcan la imagen estratégica, hoy en día, pues me doy cuenta y es algo que me apasiona, de verdad, Abraham, algo que me apasiona. Poder ayudar a las personas, poder ayudar a las personas para que venzan todos estos temores, que se liberen de todos estos miedos, de esa prisión emocional y que puedan llevar su mensaje de manera correcta a las redes sociales, sin miedos, sin temores. No competir con nadie, competir contigo mismo creo que es lo más importante, ¿sí? Porque el simple hecho de estarte comparando con alguien más, ya desde ahí estás haciendo lo mal otra vez, ¿no? Y aquí lo más importante es atreverte a hacerlo, ¿sí? Más vale hecho que perfecto. Recordar que todos estamos en un proceso y que las cosas se pueden mejorar. Y estamos en una era fácil. Yo le llamo era fácil porque, pues, ya incluso tenemos tecnologías como la inteligencia artificial, que estaremos hablando en otra sesión, pero hay plataformas que incluso ya te pueden hacer los videos, ya te pueden editar la voz, ya te pueden hacer imágenes, generar contenido y lo único que tú haces es aparecer en el contenido. Incluso hay plataformas donde no necesariamente tienes que aparecer tú para generar el contenido. En caso de videos, no necesariamente tienes que tú aparecer para que el video salga y se publique en tus redes sociales. Aquí, aquí lo más importante o lo más interesante también es que podamos realmente utilizar las plataformas a nuestro favor. Adoptar la tecnología para nuestro negocio y poder hacer las cosas más sencillas, más prácticas, ¿sí? Entonces, son de las cosas que normalmente, pues, les enseñamos ya a nuestros alumnos en nuestros retos que damos. Y bueno, ahora que vamos a tener nuestro primer workshop presencial, el próximo 29 de junio, vamos a estar hablando acerca de eso, de cómo adoptar la inteligencia artificial para mejorar los resultados en tu negocio. Además, también vamos a estar platicando acerca de temas de ventas, de ventas digitales, que es hoy en día la pieza clave para agilizar los procesos de crecimiento en tu empresa, en tu negocio. Y también, pues, vamos a tener a una invitada de lujo ese día del evento. Que bueno, Héctor, ahí puedes platicarnos un poquito más acerca de ella, de quién es, pero la verdad es que va a estar increíble y, pues, son cosas que nosotros que ya hemos pasado esas experiencias, que ya hemos vivido, es aprendizaje, ¿no?, de las plataformas y cómo se deben de aplicar. Bueno, pues, hoy es nuestro, una de las cosas que nos encanta, pues, es poderlo compartir con las demás personas que están en el mismo proceso y que quieren llegar o escalar su negocio al siguiente nivel. Así es, Abraham, pues, bueno, como ya lo mencionamos, estaremos, pues, en otros programas hablando de temas muy, muy interesantes, transmitiendo también en redes sociales, en vivo. Y sí, nuestro primer workshop presencial, el veintinueve de junio en Casino Life, aquí en la Colonia del Valle, es un workshop de cinco horas donde vas a poder construir tu marca personal. Ahí, en ese momento, vas a poder trabajar algunos ejercicios que te vamos a compartir, algunas herramientas que te vamos a compartir que vas a poder aplicar ahí en ese momento. Y sí, efectivamente, tendremos una invitada especial que es mi querida amiga Verónica Santos, una gran speaker internacional, autora de seis libros, best seller en Amazon, especialista en desarrollo humano, en esta parte de empoderamiento, de liderazgo, que a mí me encanta de verdad, Abraham, cómo, cómo lo transmite y todo lo que he podido también, pues, aprender de ella a lo largo del tiempo ha sido interesante. He tenido la oportunidad de entrenarme con ella en diferentes talleres, diferentes entrenamientos que ella imparte, y la verdad es que siempre, siempre me llevo alto contenido de valor, por eso también la decisión de invitarla a que participe con nosotros en este, en este evento, y te va a enseñar cómo vender desde tu ser, desde la psicología de tu ser, cómo lo hacen los mejores vendedores del mundo. Así que, no te lo puedes perder, porque además también hemos evolucionado el networking, y vamos a tener una dinámica impresionante ese día, de verdad, que va a cambiar, pues, yo creo que la manera de hacer el networking en México, porque. La manera de hacer negocios incluso también. Así es, vas a poder vender en ese momento, además de que el acceso a este, a este workshop es totalmente gratuito, y además también vas a recibir ahí algunos regalos, algunas sorpresas, algunas cortesías, además de que te la vas a pasar increíble ahí en el Casino Live, con este workshop, conociendo gente nueva, empresarios de muy buen nivel, déjame decirte que vas a tener la oportunidad de poder vender ahí tus productos. Ojo. Así que, regístrate ya, porque tenemos cupo limitado, vas a poder vender en ese momento, o sea, no vas a ir solo por las relaciones, que también es interesante, también es importante crear crear estas relaciones, generar proximidad, tener alianzas estratégicas, hacer, ampliar tu, tu gama de. Tu mentalidad digital. Sí, pero también ampliar como tu gama de contactos, sí, sí es importante. Claro. Pero creo que también es importante, pues, concretar, ¿no? En ese momento. Exacto. Que tú puedas tener ventas va a ser algo totalmente disruptivo. Así que, regístrense, se pueden registrar enviándonos un mensaje al triple siete dos seis dos veintidós cuarenta y siete. Repito, triple siete dos seis dos veintidós cuarenta y siete. Este es el teléfono para que tú te registres. Va a ser aquí en Ciudad de México, para que tú puedas, pues, acceder a este workshop. Por supuesto que también tenemos ahí una experiencia VIP, donde vas a tener cinco bonos muy interesantes para los que quieran registrarse a la experiencia VIP, pues ahí nos pueden preguntar también en este teléfono. Que digan que nos escucharon en Promo Estéreo y van a tener un descuento especial ahí para el boleto VIP. Además de varios beneficios que hemos trabajado, Héctor, y un servidor para que sea de utilidad para tu negocio, proyecto o emprendimiento. Así es. ¿Cómo nos encuentran en redes sociales así como tal Héctor Navarro? Ahí nos pueden encontrar. Recuerden que vamos a estar compartiendo, pues, mucho, mucho contenido de valor. Próximamente también estaremos anunciando nuestro workshop virtual. No solamente lo vamos a hacer de manera presencial, sino también de manera virtual. Así es que no se olviden, Casino Live, veintinueve de junio. Aparte en esa fecha, tú que quieres transformar los resultados en tu negocio, tú que estás dispuesto a pagar el precio al aprendizaje, a transformar tu marca para poderla llevar a otro nivel. Aquí te vamos a dar todas las herramientas, sobre todo para que tú puedas vencer todos estos miedos. Así se llama nuestro workshop. Vence tus miedos. Cómo convertir tus miedos en ventas. Así es. Cómo convertir tus miedos en ventas. Así es. Regístranse, por favor. Recuerden que hay cupo limitado, totalmente gratis el acceso. O si quieres preguntar por la experiencia VIP, también ahí puedes preguntar. Y bueno, pues, estamos llegando casi a la recta final de este primer programa, Abraham. Y bueno, pues, mucho que compartir, sobre todo, pues, esta experiencia que estamos viviendo ahorita de volver a lanzar ya esta decisión que tomamos de lanzar ya nuestras marcas personales, de poder, pues, enfocarnos a todo esto de los entrenamientos que en, la verdad, Abraham vía un servidor. Es creo que lo que mejor sabemos hacer y lo que más nos apasiona. Además de contar con nuestra agencia HITS, donde también podemos ayudar a las personas, pues, con todo lo que, pues, todas las herramientas, ¿no? Y todas las estrategias que necesitan precisamente para, pues, lograr mantenerse surfeando en la ola en esta innovación tecnológica y sobre todo, pues, que tomes esa decisión, ¿no? De subirte ahí a surfear en la ola, de aprender a surfear en la ola y no quedarte abajo a que las olas te arrastren, ¿verdad? Te lleven, te desaparezcan del mapa con todo y tu negocio. Así es que, pues, esa es la invitación, Abraham. ¿Tú cómo ves? Pues, excelente. Y, bueno, pues, recuerden que, como nosotros lo compartimos mucho en nuestros entrenamientos, la tecnología puede ser la mejor herramienta para potenciar tu negocio o puede ser la herramienta que te deje en el olvido. Así que, ojo, hay que estar constantemente aprendiendo, estar adoptando estas nuevas tecnologías para las empresas, capacitarse constantemente que va a ser la clave. Así que, pues, me ha dado mucho gusto de haber estado aquí con ustedes compartiendo este espacio con mi querido socio y amigo Héctor, que ha estado desde el inicio y que también tiene una historia detrás que va a estar compartiéndonos más adelante sobre cómo llevó este proceso de crecimiento en el mundo digital. Así que, pues, no sé, Héctor, si quieras compartir algo adicional, por lo pronto, pues, compartirles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como Héctor Navarro, como Abraham Cruz, en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Y, bueno, pues, vamos a estar hablando más acerca de estos temas digitales en las siguientes, en los siguientes programas. Así es, Abraham, muchísimas gracias. Y, bueno, eso es todo por el día de hoy en Digital Mindset. Esperamos que este primer episodio les haya inspirado y brindado nuevas perspectivas sobre la innovación tecnológica y la transformación digital en los negocios. Queremos agradecer, ¿verdad?, a toda nuestra audiencia que, pues, se ha mantenido fiel y nos han comentado, incluso nos han estado mandando mensajes, nos han estado felicitando por esta decisión que tomamos de lanzar nuestras marcas personales y los invitamos a que nos acompañen en esta aventura, en este maravilloso viaje, esta maravillosa experiencia y que, pues, invitarlos a que ustedes nos puedan seguir sintonizando. Recuerden que cada semana estaremos aquí para seguir explorando estos temas emocionantes relacionados con tecnología, branding, ventas, estrategias digitales. Así es que no se lo pierdan. Muchísimas gracias. Les enviamos un cariñoso saludo. Excelente semana para ustedes y nos vemos el próximo lunes a las 12 del día. Y recuerden que si requieren conocer un poquito más de un tema en especial, lo pueden dejar en los comentarios o nos pueden mandar mensaje para estarlo compartiendo. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima.